Ceci, ¿cómo les va? Muy buenas noches para todos. Estamos trabajando en el pie del monumento a la bandera porque víctimas, familiares de la inseguridad en la ciudad de Rosario, vecinos autoconvocados, diferentes organizaciones sociales y el vecino de a pie, le quiere decir basta a la escalada de violencia y de inseguridad que estamos viviendo en la ciudad de Rosario en el último tiempo. Han sido muchísimos los crímenes en el inicio de este año 2023. Las víctimas, los casos, los contamos a diario y lamentablemente aquí se han juntado los vecinos, no solamente las víctimas, los familiares, sino también aquellos que quieren decirle basta de una vez por todas a todo lo que sucede en el último tiempo en la ciudad de Rosario. Está Ezequiel Laude, está Guillermo también que es un vecino autoconvocado. Bueno, una nueva edición lamentablemente de Rosario Sangra, Rosario quiere paz, bajo ese lema se están juntando. Sí, como familiares víctimas de inseguridad no podemos estar ajenos a lo que sigue pasando en la ciudad. Por más que tengamos el compromiso y por más que la semana pasada tras hacer acampes estamos a la espera de una reunión con el gobernador, con el intendente, con los legisladores, también hay que decirle a la ciudadanía que no hay que bajar los brazos, que hay que seguir reclamando y que por eso estamos acá en unidad con los distintos vecinos autoconvocados, con este Rosario que se está autoconvocando para pedir seguridad, para que la clase política una vez por todas tome medidas, legisle y que se nos escuche. Estamos a ocho días, en dos días supuestamente tiene que estar esta convocatoria con todo el arco político, todavía no tenemos novedades y bueno, vamos a estar acá acompañando, como acompañamos siempre los familiares y las víctimas de inseguridad, no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir en la calle hasta que realmente tomen las medidas que tengan que tomar. Guillermo, sos un ciudadano de a pie, llegaste hasta aquí, ¿estás un poco cansado también de todo lo que sucede, de todo lo que está pasando? Sí, un poco más que eso también, digamos, como que fui el iniciador de esta convocatoria el pasado miércoles, así por llegar a un punto límite, a un nuevo basta, a una situación de hartazgo como ciudadanos en ver que las políticas que se están implementando están lejos de resolver o de atenuar por lo menos una cruel realidad que vive la ciudad y que nos duele a todos. Esta convocatoria de hoy tiene que ver con hacer lugar al pedido que los mismos ciudadanos hicieron el miércoles pasado en este lugar, como para decir, volvámonos a encontrar, juntemos nuestra fuerza, que esto se sienta como una denuncia, como un reclamo, en una actitud totalmente colaborativa, pacífica, independiente, espontánea. Es el rol que concibo como deber cívico de un ciudadano, digamos, estar presente en esa situación. Estuvimos en la zona sur, un grupo de vecinos también se autoconvocó, hizo una especie de cacerolazo, luego de una detención ciudadana. Ven cierta pasividad por parte de los organismos de seguridad, por parte de la justicia. Cuesta hacer esa evaluación con autoridades que tienen una frecuencia de recambio bastante importante. En lo personal no creo que haya quietud o pasividad en esto, simplemente que las medidas que se implementan no van acorde a la realidad que tenemos. Entonces, bueno, ese es un poco el pedido. Pedirles a las autoridades que haya un trabajo colaborativo, mancomunado, y que sinceramente las acciones muestren signos de una mejoría para una mejor vida, una armonía en la vida social. Sí, sí, vos fijate que te vamos mostrando, son muchísimos los casos, las historias que en un montón de veces, lamentablemente, nos toca contar en la ciudad, hay muchos vecinos de a pie que se han sumado a esta movilización. Sí, ¿qué tenía para decirme? Estamos en vivo. Yo soy, muchísimas gracias por darme un minuto, yo soy papá de Fabricio Viral, asesinado, se va a cumplir un año, el próximo 27 de marzo se va a cumplir un año, asesinado por esa famosa mafia plata o plomo, y bueno, en Villa Gobernador Galvez. Yo simplemente quiero representar la justicia de mi hijo, que acá está en pantalla, se va a cumplir un año, no tengo ninguna novedad, mañana tengo una audiencia con el doctor Chapapietra, y el único que me dice, tenemos un poquito de avance, pero ese poquito de avance hace un año que lo vine haciendo y jamás hubo un avance. Mi hijo fue asesinado, conjunto a mi familia, conjunto a mis demás integrantes de la familia, y bueno, acá está Fabricio, se va a cumplir un año Fabricio, dentro de un par de días, y no tenemos ninguna novedad. El ministro de Seguridad de la provincia me dijo, quedate tranquilo, que vamos a tener resultados muy pronto, hace un año que me lo dijo. Simplemente, que no se olviden de Fabricio ni de ninguno de los chicos que están acá presentes. Muchísimas gracias a Canal 3, porque siempre está en los peores momentos que hemos cursado en nuestra vida. Gracias. Bueno, uno de los casos, tantos, vos fijate, Ceci, que son un montón las familias que se han acercado, que poco a poco van llegando aquí al pie del monumento a la bandera, expresando, bueno, ya su cansancio respecto a lo que sucede, de todo lo que venimos contando lamentablemente en la ciudad. Sí, Lucho, yo me quedo pensando en esto, ¿no? A mí me es inevitable, soy sincera, se me pone la piel de gallina porque escucho los comentarios y recuerdo cada uno de los casos, algunos con más claridad que otros, pero todas son historias que son atravesadas por la violencia, por la delincuencia, por la mano armada, por la agresión. Y pienso en esas familias que están ahí hoy reunidos para reclamar lo que tiene que ver con la justicia que se pide y que es lo que merecemos como ciudadanos, por lo cual se ha elegido a través de nuestros votantes a los representantes. Y están ahí hace más de un año, hace meses, otros más tiempo todavía esperando respuestas y otros que no quieren que les toque, que no quieren que nos toque a ninguno de nosotros, que es lo que decimos siempre, ¿no? Nadie está exento, lamentablemente, de poder ser una próxima víctima. Y veo, no sé si Lucho vos recordarás, que también entiendo el cansancio, el hartazgo de tener que movilizarse para reclamar lo que debería ser lógico, porque en aquella primera marcha era multitudinaria y hoy vemos que hay un gran esfuerzo por tratar de seguir mostrando que es un tema que nos importa, que nos preocupa y sin embargo, lamentablemente, tiene que seguir siendo la gente la que se movilice, porque todavía los resultados parecieran no llegar. Sí, totalmente. Es la única forma, al menos como para que el Estado tome cartas en el asunto de lo que sucede. Uno, a medida que viene a estas coberturas, a las marchas, ya nota cierta familiaridad con un montón de personas que, lamentablemente, conocemos por cosas feas, pero también es la única forma que ellos tienen, al menos, de hacerse escuchar. Fíjense ustedes que empiezan a aplaudir, exigiendo seguridad, algo que en el último tiempo, lamentablemente, se ha perdido en la ciudad. Son cada vez más los hechos de violencia que nos toca contar. Y esta gente, en el último tiempo, ya ha notado cierto hartazgo. Recién tuve la chance de charlar con los cadetes, porque están acompañando también los cadetes de Deliveris, que hace muy poquito también cubríamos algunos hechos de inseguridad que le tocó vivir. Y las diferentes historias que vamos contando a medida que pase el tiempo, producto de la inseguridad. Bueno, ahí está tomando la palabra Guillermo, con quien tuvimos la chance de hablar hace un ratito nada más, tratando de acomodar un poquito a la gente. Yo me atrevo a decir que al menos habrá entre 250 y 300 personas, quizás un poquito más, aquí en el pie del Monumento a la Bandera. Por último, Lucho, ¿hay alguna autoridad presente? ¿De algún nivel del Estado? ¿Puede hacer una queja? No, no, vi solamente algún que otro funcionario municipal, pero muy poco. Hasta el momento no he visto a nadie. Bien, gracias.